Fue una pesadilla, fue una pesadilla, parecía película, difícil, muy difícil, una experiencia vivida tremenda, llanto, llanto y pidiéndole a nuestro padre que nos dé fuerza para seguir adelante. Pensé de que estaba tremendo para venir a regresar a mi casa de Reciclo otra vez. Y como mira esos rótulos también, cuando dice que todo va a estar bien, eso le da, le levante el ánimo a uno. Y ahorita muy agradecido con el señor alcalde, porque mire, es una gran ayuda que nos están haciendo. Estamos muy agradecidos porque están bastante pendientes de nosotros y bastante ayuda, he recibido cualquier cantidad. Muy agradecida la verdad. Estuvo el alcalde también, pues estuvo viendo todos los daños que sufrimos y también él está muy pendiente de nosotros. Le agradece al alcalde y a la gestión que está haciendo la gente, pues gracias a Dios, pues ahí vamos avanzando poco a poco, pero hay que pedirle también a los vecinos que no han venido a las casas, que por favor vengan a sacar sus cosas. Y apoyemos porque esta ayuda tiene que ser mutua y tiene que ser un trabajo en equipo. Le agradecemos mucho y que Dios los bendiga siempre. Realmente estoy muy agradecido con la gente, primero con el alcalde, ¿verdad? Y con el personal de los muchachos de la municipalidad. En el apoyo que me han dado, porque me han ayudado bastante. Todo lo que es el material del lodo de la casa, ellos me ayudaron. Todo, todo, todo. Ellos están dando todo por la comunidad, ¿verdad? El apoyo de la alcaldía fue al 100. Primero nos donó la bomba de agua y nos reparó la otra también. Y ahorita obviamente con la limpieza de las calles va a quedar bonita, poco a poco va a quedar bonita la célula. Sí.